Hola Saiyans, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 donde vamos a iniciar una nueva misión secundaria del DLC número 17 Vamos a entrar en las misiones, hay muchas todavía por jugar porque hay un montón de contenido en Dragon Ball Xenoverse 2 y hay que jugarlo, hay que aprovecharlo ahora, sobre todo que está saliendo en noticias del Sparking a tope Nueva misión secundaria, la 170, estudio de campo sobre el amor Que cosa más rara, hay un montón de enemigos, Gohan, Videl, Goku, Radich, Vegeta, Trunks Tengo que daros las gracias a todos por todo lo que estáis haciendo, por seguirme en el canal secundario oficial Es una barbaridad lo que estáis consiguiendo y todos los que me estáis siguiendo, lo tenéis en la descripción y también en Twitter porque estamos subiendo muchas publicaciones de Dragon Ball Sparking y las estáis viendo todas gracias a, pues como os estoy explicando, todo esto Vamos a hacer la misión, podemos ganar la ropa de Videl en esta misión, en la 170, vale Está muy bien para tu personaje femenino En la misión anterior, no, en la anterior, en la 68 podéis ganar la ropa de Videl Pues vamos a ir ahí con el Android de 18 Y vamos a ir con Videl de Dragon Ball Super Sí que se merecen un hueco en nuestras misiones, en estos fantásticos DLCs y es lo que vamos a hacer ahora Hay un montón de enemigos, así que no sé cómo lo vamos a hacer pero lo vamos a hacer de la mejor manera posible Además nos acompaña otro Android de 18 y nos acompaña también Riberian Estoy viendo que están poniendo muchos mapas Nos cambiamos de ciudad Vamos a ver qué hay aquí Porque es raro que nos deje cambiar de ciudad así Vale, Gohan, tenemos a Gohan Dragon Ball Super Super Hero Ya me tancaría el por ahí, cómo no Voy a por Gohan yo Voy a por Gohan Voy a por Gohan Voy a por Gohan Voy a por Gohan Está ahí nerviosito Ah, me ha dado tiempo a romper la resistencia Pues le tiro un rugido Lo tengo claro, le tiro un rugido, eh, gigantesco Me ha sacado fuera Vale, no lo he matado yo, pero me da igual Vale, Videl está por ahí Vamos a recargar con Meditación A recargar todo el ki No me deja, Videl, recargar nada Pues nada, rugido para ti, Videl Si no me dejas, rugido para ti, no pasa nada Está pillado bien Está aguantando más Videl que Gohan, eh Estaba aguantando más Videl que Gohan Interesante Videl que Gohan Eh, Raditz y Goku Peleando juntos como hermanos Ahí sí que me han roto todos los esquemas, eh Ahí sí que me han roto todos los esquemas Pero todos los esquemas me han roto Vale 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 Marquinhos. Raditz, no le vas a durar nada. No le vas a durar nada, Raditz. ¿Tiene que venir Vegetta todavía, creo? Creo que tiene que venir Vegetta, eh, todo. Déjame si quieres. Mala idea. ¡No, no le vas a durar nada! Primero, lo vas a durar nada. ¿Qué pasa, mi señor? ¡No, no, no, no! Tienes con unborso. ¡No. ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! No me fío un pelo de esta gente Pero un pelo Vale Recuperamos todo Con los diálogos a tiempo Vale, ya tengo toda la resistencia arriba Está muy bien tener una resistencia arriba Vale, nos cambiamos de mapa Decía yo... Ya sabía yo que había otro A montañas nos vamos Cuidado que se puede venir, ¿eh? De la vegeta Ahora no le da a nadie Está una vegeta a mí Yo controlo Yo controlo a Vegetta Fuera Fuera No le he dado a Trunks Fuera La has liado, ¿eh, Trunks? ¡Papa! Pero pardísima la has liado ¡Hm! 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 Vale 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 thoughtmos De la cargada Vale 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 Vamos a pelear fuerte, creo, ¿eh? Vamos a pelear fuerte, creo. Vale, la cosa va a ir en serio, ¿eh? La cosa va en serio, gente. Pandora de 18. No le hacemos absolutamente nada. Pero nada, lo hemos hecho. Está fuertecita ese androide, ¿eh? Porque no le hacemos ni el huevo. Ni el huevo le hacemos a ese androide. Oye, ya está bien, ¿no, androide? Muchísima vida veo que tiene, ¿eh? Muchísima vida veo que tiene. Fuera. No hay que permitir hacerle esos ataques, ¿eh? Se la copió. Fuera. Es muy viejo ese androide. Es muy viejo ese androide. Vale. Molaría que acabase yo el combate con una buena habilidad. No va a ser posible. Este androide no nos deja, ¿eh? Ni respirar. Vale, fuera. Vale, pues yo creo que ahora sí, ¿eh? Remate definitivo. Misión completada. My Tomb Surface. Vale. 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 Perfecto, ¿eh? Perfecto. Son muy guapas las misiones, ¿eh? Y las están haciendo larguitas. Eso me gusta. Que las misiones sean largas me gusta, gente. La verdad. No os voy a engañar. Ropa de Videl Super. Ahora miramos los diseños que nos han tocado. Porque le he dado rápido sin querer. Nos han dado solo dos diseños. Pero nos han tocado dos. Y vamos a ver a ver cuáles son. Porque me hace especial ilusión ver... No sé por qué me estoy aficionando a ganar diseños, ¿no? En Dragon Ball Sinoverse 2. En estas misiones secundarias sobre todo. Me gusta mucho tener esos diseños en pantallas de carga y demás. Y bueno, yo creo que lo que vamos a hacer es irnos a la misión. Vale. 524. Me la apunto aquí, que ya soy mayor. Y 533. Gente, me la apunto aquí. Me voy a bolsa. Me voy a diseño. Me voy a... 500, hemos dicho. 24. Sin más. Y 533. 533. Esta sí que está guapa, ¿eh? La de Ribrian no me gusta mucho. Pero esta sí que está guapa. Chicos, gracias por estar aquí. Twitter. Seguidme en Twitter. Si no tenéis, crearoslo. Hay un montón de contenido que subimos y de noticias de Dragon Ball. Además, aquí en el canal. Activad la campanita. Canal secundario oficial. Estamos a punto de ser 6.000 en el canal oficial. Habéis completado la cifra récord este mes de suscripciones en el canal. Y es un canal donde nos lo pasamos bien y subimos un montón de videojuegos. Estamos ahora con Batman Arkham Asylum. Os espero a todos. Gracias por estar aquí. Y nos vemos en un nuevo video. Hasta la próxima. Chao. Chau.